Ahora voy a hacer una breve recorrida por toda la aplicación. Así que entramos en Snapseed. Nos va a aparecer una cruz, que es para abrir la foto que tengamos en el teléfono o en la tablet. Hacemos clic arriba de la cruz y abrimos una de las imágenes que tenemos en la galería. Si la tenemos en formato RAW, se nos va a abrir la foto y abajo a la izquierda va a decir RAW. Y vamos a tener, para poder modificarle la exposición, moviendo el dedo para la izquierda o para la derecha. Vamos a tener más exposición para la derecha, menos para la izquierda. Después abajo vamos a tener un cuadrado que dice WB larga, que es el balance de blancos. Y podemos elegir entre el que trajo, un formato automático, soleado, nublado, sombra, incandescente, fluorescente, flash. O seleccionamos el cuentagotas que trae y podemos elegir una parte específica de la foto y decirle que ese es el punto que queremos en el balance de blancos. A la izquierda de cuadrado que WB tenemos uno que tiene el dibujo como de unos potenciómetros, donde también tenemos exposición, zonas brillantes, sombras, contraste, estructura, saturación. Otra vez tenemos temperatura y matiz. Y en cada uno de ellos podemos entrar, yendo para la izquierda vamos a tener menos y yendo para la derecha vamos a tener más. Una vez que hicimos todos los cambios, que sería en esta etapa el revelado, le damos al tilde a la derecha que sería el que aceptamos todos los cambios. Y pasaríamos a distintas modificaciones a la foto. Se nos abre la foto y seleccionado, fijo, ya queda la parte de estilos, donde tenemos varios estilos ya predefinidos. Porta retratos, smooth, pop, bueno hay distintas tonalidades y contrastes que tiene ya preestablecidos. Podemos no elegir ninguno y directamente ir a la opción del medio. Esto se encuentra abajo de la aplicación, opciones, en la parte de abajo. Vamos a donde dice herramientas y nos va a abrir un menú grande, donde tenemos todas las opciones que podemos hacer con esta aplicación. Arriba a la izquierda tenemos RAW, que dice que sería otra vez volver a lo que fue el revelado para modificar alguna cosa. La siguiente opción se llama Perfect Imagen, donde tenemos dos opciones. Una, como una varita mágica, donde si le damos ahí nos va a poner de forma automática todas las correcciones que crea conveniente. Y si no, tenemos otra vez opciones a la izquierda de la varita que podemos modificar ya sobre la foto ya revelada. Las opciones son brillo, contraste, saturación, ambiente, zonas brillantes, sombras y calidez. Todas las opciones, si no nos gustan los cambios que hicimos, en vez de darle al tilde le podemos dar a la cruz y volvemos para atrás. Otra de las herramientas, volviendo al menú de la parte de herramientas, siguiente a Perfect Imagen, se llama Detalle. En Detalle en el medio vamos a tener un solo menú donde dice Estructura y Nitidez. Entrando en cualquiera de estos dos, una vez que arriba dice del menú que elegimos, por ejemplo yo elijo Nitidez, arriba de la imagen se nos va a figurar Nitidez 0, va a decir. Si vamos para la izquierda, haciendo presión sobre la foto, si hacemos para la izquierda o para la derecha, esa nitidez va a cambiar. En este caso, en la opción Nitidez, va a ser siempre para la derecha y donde le va a dar más nitidez de la original o menos nitidez hasta llegar a la original. Volviendo al menú de herramientas, vamos a Curvas y en Curvas podemos darle distintos tipos. Podemos seleccionar la primera opción, que es, podemos cambiar la curva a RGB o si no a los tres colores, rojo, verde o azul, donde podemos ir modificando la curva de forma individual. Y la última opción es la iluminancia, también si nosotros elegimos por ejemplo el azul, modificamos la curva que tenemos en pantalla por encima de la foto, va a ir modificando la curva del tono azul. El siguiente al lado de rojo y verde es como un ojo muestra o elimina la curva de pantalla o solo nos deja la foto. Después tenemos como un librito donde lo que hace son darnos preestablecidas distintas curvas que podrían ser aplicables a la foto. Y por último tenemos la opción de aceptar los cambios. Si volvemos para atrás y vamos otra vez al menú herramienta, por debajo tenemos la opción balance de blancos y esta sería una modificación de balance de blancos ya post revelado, donde tenemos balance de blancos automático o vamos a ir modificando la temperatura o el matiz. Seleccionamos por ejemplo matiz, arriba nos va a figurar matiz 0. Si vamos para la izquierda nos va a disminuir el porcentaje del matiz, nos va a quedar más verde. Si vamos para la derecha nos va a quedar más rosa. Lo mismo tenemos el cuenta gota que podemos elegir una parte de la foto y decir, bueno, en base a esto queremos que sea el balance de blancos. Si le damos a la cruz y volvemos para atrás, entramos otra vez en el menú herramientas. Al lado de balance de blancos tenemos la opción recortar, donde podemos darle distintos recortes a la foto. El primero es libre y podemos formato que nosotros queramos. Si no, tenemos ya definidos distintos formatos que son cuadrado, DIN, 3, 2, 4, 3, 5, 4, hasta 16, 9, que serían los diferentes formatos. Volvemos a la cruz y vamos para atrás otra vez al menú herramientas. Tenemos al lado de recortar la opción rotar en el medio. Abajo tenemos las dos opciones que tenemos en el menú rotar, que es una es rotar la foto y la otra es invertirla. Es poder hacerlo en formato espejo. Si apretamos otra vez en la cruz, que es el menú de abajo a la izquierda, volvemos otra vez al menú herramientas. La siguiente opción es perspectiva, donde tenemos tres flechitas por encima de la foto y podemos cambiar el ángulo de las perspectivas de la foto, ya sea para arriba, para abajo, para izquierda o para derecha. Tenemos una varita mágica también, donde nos da de forma automática. Cuando hacemos un cambio de perspectiva, nos va a quedar, si es muy brusco, una parte de la imagen más chica. Automáticamente el software va a rellenar espacio con imágenes parecidas a las que tiene la foto. Y si no, lo podemos apretar en el cuadro del medio y rellenar con distintos colores, que puede ser blanco, negro o el, como les comentaba, el inteligente, que lo que hace es rellenarlos con características parecidas a la de la foto. Si vamos otra vez para atrás, apretando la cruz y vamos a herramientas, tenemos expandir y lo que nos permite es hacer la imagen más grande. Podemos hacerle también la opción blanco y negro como marco de lo que expandimos o inteligente. Y lo que nos va a ir haciendo va a ser completando la imagen bastante bien, con nueva imagen, copiando lo que es la imagen original. Si apretamos otra vez la cruz, nos vamos al menú anterior. Obvio que si apretamos el tilde, lo que hagamos en las modificaciones las va a tomar. Volviendo al menú herramientas y vamos a selectivo, tenemos un más abajo que podemos seleccionar. Esta opción lo que sirve es para darle más iluminación a alguna parte en particular, bien puntual a la foto. Entonces apretamos al más, haciendo el tic arriba de la parte que tenemos oscura de la imagen que queremos aclarar. Y nos va a poner una letra. Por ejemplo, me aparece la letra B y arriba de la foto va a decir brillo cero. Entonces nosotros podemos, yendo para la derecha, aumentarle el brillo hasta que aparece ruido, aumentando el brillo hasta que consideremos que tenga un equilibrio correcto. Volviendo para atrás, apretando la cruz, nos vamos a herramientas otra vez. Aquí tenemos la siguiente opción, es pincel, donde tenemos distintos pinceles. Uno es subexponer, sobreexponer, exposición, temperatura, saturación. Si elegimos el de, por ejemplo, exponer y pintamos una parte de la foto, vamos a notar como queda subexpuesta o sobreexpuesta. Y abajo, en el medio, vamos a notar que dice exposición, por ejemplo, 0.7. Si le damos, tiene dos flechitas, una para arriba y otra para abajo. Si le damos para abajo, vamos a notar como la parte que subexponemos, que pintamos, se va a notar más clara o más oscura. Depende de las flechitas si vamos más para arriba, aumentamos la exposición o disminuimos. Como tenemos distintas formas, tanto de sobreexponer, temperatura, saturación, podemos ir trabajando con las distintas herramientas. Y una vez que estamos conformes con la foto, le damos al tilde y la aceptamos. En este caso, yo voy a volver para atrás, apretando la cruz y volviendo a las herramientas. Tenemos el corrector, que es la siguiente opción, donde podemos pintar, que se nos va a pintar en rojo en pantalla, en la foto, lo que queremos corregir. Y el corrector va a copiar cierta parte que considere como para mejorar esa zona de la foto. Tenemos las flechitas para atrás o para adelante para volver en caso de que no nos guste. Volvemos apretando la cruz a las opciones. La siguiente opción es paisaje HDR. Nos va a dar cuatro opciones formato HDR, pero vamos a poder aumentar o disminuir el porcentaje de HDR aplicado sobre la foto. Son naturaleza, personas, fino y fuerte. Sobre cada uno podemos ir personalizándolo como para que no sea tan fuerte el HDR sobre la imagen. Yo apretó la X otra vez para volver al menú herramientas. La siguiente opción se llama toque de glamour, donde tenemos predefinidas varias opciones. También sobre cada uno podemos modificar y lo que va a hacer son darle distintos toques a la foto, o sea tipo filtros sobre la foto. Yo apretó la cruz otra vez para volver y vamos a ver lo que es la siguiente opción que se llama contraste total. En el medio vamos a tener las distintas opciones que son tonos altos, tonos medios, tonos bajos. Proteger sombras, proteger zonas brillantes sobre cada uno de los que elegimos, igual que en las otras aplicaciones. Yendo para la derecha lo aumentamos, yendo para la izquierda disminuimos. Volviendo al menú herramientas, la siguiente opción se llama contraste extra. Contraste extra, donde tenemos también el chat predefinidos, nos da opciones de contraste extras. Esto lo da en el cono que da abajo a la derecha que tiene formato como un librito. En el del medio tenemos las dos opciones que nos da esta herramienta que es intensidad de filtro o saturación. Volviendo al menú herramientas, el siguiente se llama vintage, donde nos da ciertos tonos a la foto. Como para darle un tono de foto antigua. Y también tenemos en el menú del medio, las opciones de brillo, saturación, intensidad, estilo, viñeta. Volviendo al menú herramientas, yo no lo quiero hacer tan pesado e ir explicando uno por uno. Pero bueno, capaz que diciéndolo así, realmente se dan cuenta de la magnitud que tiene la herramienta. Que realmente se puede hacer cualquier cosa desde el teléfono o desde la tablet. La siguiente opción se llama grano de película, donde nos va a dar otra vez distintas opciones que podemos hacer sobre la foto. Ya tipo filtro, ya predefinidos. Y si no, si apretamos las opciones de lo que podemos hacerle es grano y a intensidad. En grano podemos sacarla y dejarla como original. En realidad esta opción lo que hace siempre es agregar ruido. Nunca le saca más ruido de lo que tenga la foto. No tiene esa opción. Volviendo al menú herramientas, vamos a iluminación retro. Otro también viene con varios, más o menos 13 filtros de distintos tipos de iluminación sobre la imagen. Le va dando distintos tonos. Y en el menú del medio tenemos otra vez sobre el tono que aplicamos. Brillo, contraste, saturación, intensidad del estilo. Rayones, fugas de luz. Donde le podemos dar también esos efectos a la foto. La siguiente opción se llama grunge. Nos permite darle estilo, brillo, contraste, saturación, intensidad de la textura. A la opción que ya nos trae, que son... Tenemos como unas flechitas cruzadas a la parte izquierda de abajo del menú. Entonces si vamos apretando, nos va mostrando distintos estilos sobre la foto, trabajando. Y una vez que nos gusta un estilo, podemos darle desde el menú del medio las distintas intensidades que aplique ese estilo sobre la foto original. Al menú de herramientas, el siguiente es blanco y negro, donde nos da también un montón de filtros. Abajo a la izquierda, tenemos la opción de poder darle por cada tono distintas intensidades. Por ejemplo, sobre el neutro, sobre el rojo, sobre el naranja, sobre el amarillo, podemos trabajar individualmente sobre cada tono. Darle más brillo, contraste o más grano. Volviendo al menú anterior, vamos a herramientas. Noir, se llama el próximo, también nos da distintos efectos predefinidos. Y sobre cada efecto podemos trabajarlo individualmente. La siguiente opción se llama retrato. No me quiero extender más. Otras cosas más para hacer, que es trabajar sobre retratos, sobre efectos de enfoque, viñeteo, hacer juego de doble exposición con fotos, texto, agregarle marcos. Estaría muy interesante que lo prueben, los que no lo probaron. Para finalizar y como para guardar ya la imagen, a la derecha del menú de herramientas tenemos la opción exportar. Donde podemos guardar la foto, si ya la tenemos en formato JPG. Exportar a JPG. Abajo de todo una opción que es exportar como. Y nos dice los lugares donde la podemos exportar, hasta incluso la podemos exportar. Drive de Google. O la opción compartir. Cuando elegimos la opción compartir, ejecuta todos los procesos que aceptamos dentro de distintas herramientas. Y nos da para compartir por el Messenger de Facebook, por correo, Facebook, por Instagram. Bueno, para todas las aplicaciones que tenemos instaladas en el dispositivo que permiten compartir una foto. Es una herramienta muy buena. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.